¿Sabes? Si la Socorrito no hubiera aparecido, tú estarías como un perro faldero detrás de la Francesca. Bueno, tanto como un perro faldero tampoco no... Pero si echabas a correr cada vez que te llamaba. Bueno, tú sabes de mi vocación de servicio. Tú sabes todo lo que sentía por Madame. Pero eso ya pertenece al pasado. Ahora estoy con Socorro. He estado pensando y me he dado cuenta de una cosa. ¿Qué Socorrito tiene muchos aspectos en común con mi palomita? Pero Gilberto, por favor, no me desanimes. ¿En qué se parece Socorro a tu difunta esposa? En su voz, por ejemplo. Suave, delicada, musical. En su sonrisa, transparente y llena de bondad. No hay muerto malo. ¿Cómo? Digo que sí. Sí, ya te estoy entendiendo la comparación. Y también déjame decirte otra cosa. La Socorrito es mucho mejor que tu madre. Gilberto, ¿no estarás mirando con otros ojos a Socorro? ¿Pero cómo se te ocurre, Peter? Yo sería incapaz de cometer una deslealtad de esa naturaleza con mi mejor amigo. Además, don Gilberto no es mi tipo. Socorro. Aquí, Peter, sospecha que yo estoy tratando de cortejarla. Caras vemos, corazones no sabemos. Ah, es una bromista, Socorrito. A ver, ¿qué se te ofrece? Socorro, ¿habrá escuchado todo lo que hablamos? Y los dos yogurcitos. ¿Algo más? No, gracias, don Gilberto. ¿Me lo anota, por favor? Sí, me quedo con el listito. Gracias. ¿Me ayudas? ¿Qué clase de enamorado sería si no lo hiciera? ¿Qué vive el amor? Por favor, Gilberto, me estás ruborizando. Por favor. Gracias. ¿Qué buena pareja hacen? Y pensar que el Peter estuvo tanto tiempo perdiendo el tiempo con su madaló. Oye, papito, ¿tú dónde te has metido? Te estás perdiendo los crepes del Claudio. Ay, estaba atendiendo a la Socorrito y al Peter. ¿La Socorro y el Peter? ¿Los papás del Manolo están juntos? Ay, ya está en mi oportunidad. ¡Un momento! ¡No se muevan! ¡Alto ahí! Ustedes son los papás del Manolo. Me imagino que como padres quieren lo mejor para él, ¿no? Pues yo, esta ricurita del verano, soy lo mejor para el Manolo. Soy bella por dentro, pero por supuesto, mucho más por fuera. Tengo un corazón momiante las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Vamos, no desaprovechen esta oportunidad. Pueden tener la maravillosa experiencia de tenerme como nuera. Trabajemos juntos en esto para que Manolo sea feliz. ¿Qué dicen suegros? ¿A ti te gusta esta chica para Manolo? No. Oh, menos mal. Porque si no hubiéramos tenido nuestra primera pelea de enamorados. Manolo, por favor, escúchame bien. No regreses a la casa al menos en unos meses. ¿Cómo? Madre, estoy a mitad de una comisión muy importante. Escúchame bien. Bueno, si tienes que venir, no hagas ruido para nada. Y sería mejor que vayas al baño antes de venir. Así no pasas por el primer piso. Madre, madre, te tengo que colgar. Y no quiero ser malcriado porque después tú te resientes. No, no me voy a resentir. Si estás realmente en una comisión importante y no estás con... Estoy a mitad de una noticia muy, muy importante. Muy importante, quedará muchísimo que hablar. Ay, bueno, me alegro, mi amor. Está bien, te mando un besito, ¿sí? Rodolfo también te manda saludos. Sí. Perdón, cosas, cosas de madre. Bueno. ¿Vamos? Sí, vamos, vamos. Grabando 5, 4, 3, 2, 1, acción. En Buenas, estamos acá en esta residencial con un hombre que asegura haber visto al mismísimo Chupacabras. Señor, ¿está usted seguro de haber visto al Chupacabras? Completamente. Sí, pero ¿está seguro, seguro? Por supuesto, narizón. ¿No le habrán bajado un espejo, señor? No, no, porque acá no estamos... ¿Qué me toca, señor? Corta, corta. Bueno, por lo menos ya está advertido, ¿no? Yo no sé qué se crees a Teresa. Que Manolo se va a fijar en ella solamente porque lo persigue por todas partes. La esperanza es lo último que se pierde. Claro. Y mientras tanto, lo que caiga en la red. ¿Por qué dices eso? Yo me entiendo. Bueno, ahora tengo que hacer, ¿sí? Nos vemos más tarde. Ya. Así que la esperanza es lo último que se pierde. Tengo que saber. ¿Qué ha pasado realmente entre Rodolfo y su madam? Don Gilberto. ¡Palomita! ¿Dónde? Ah, socorrido. Disculpa, te confundí. Es que tienes la voz parecida a mi difunta Palomita. ¿Qué se te ofrece? Quiero preguntarle, ¿es cierto que Rodolfo estuvo enamorado de Doña Francesca? ¿Tú quieres saber si Rodolfo estuvo enamorado de Doña Francesca? Sí. ¿Y quién es Rodolfo? Ay, perdón. Peter. Ah, sí, es verdad. Peter es Rodolfo y tú quieres saber si él y la madame... No. ¿No estuvo enamorado? No. No sé nada. Pero, Don Gilberto, ustedes son amigos. Yo sé que está muy mal. Yo no debería estar preguntando estas cosas, pero... La verdad, la verdad es que no sé nada. Y tengo que cerrar mi bodeguita. Debo ir a rezarle a mi palomita. Por favor. No. No sé nada. Disculpa. No dijo mucho. Y dijo todo al mismo tiempo. Voy a cerrar. Gracias. 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 Gracias por ver el video.